Bienvenidos a Zona Control, tu espacio para estar al tanto de las últimas noticias del mundo de los videojuegos. Así que, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Si vas a jugar este título, será mejor que estés callado o morirás rápido. Un lugar en silencio medirá el ruido en tu habitación con el control. Ya estamos a solo una semana para el estreno del videojuego de la película Un lugar en silencio, el cual promete darnos una experiencia inmersiva nunca antes vista, pues el juego podrá detectar el ruido que haya en nuestro alrededor en el mundo real, mediante el micrófono de nuestro control. Al ser un juego de terror que basa nuestra supervivencia en que tan callado estemos, Un lugar en silencio busca que nos adentremos en la piel de los personajes al mantenernos callados, ya que el más mínimo ruido que provoquemos en el mundo real puede significar el fin de nuestra parte. El juego estará disponible para todas las plataformas. ¿Y tú, ya quieres jugarlo? El mapa de Chernobyl League 2 será 20 veces más grande que el del juego original. La semana pasada te hablamos de Chernobyl League 2, que ya nos había revelado su gameplay. Y es que este juego no deja de sorprendernos, pues se nos acaba de revelar que este título, basado en Chernobyl, tendrá un mapa 20 veces más grande que su predecesor. En términos de duración, pasarse la aventura llevará entre 2 y 3 veces más tiempo respecto al primer Chernobyl League, que requería al jugador jugar unas 14 horas de media. Pero Chernobyl League 2 Exclusion Zone es mucho más que su mundo abierto. Por ejemplo, tendrá un combate cuerpo a cuerpo en tercera persona, que irá mucho mejor frente a la primera entrega. Con esto, solo nos queda más hype porque el juego salga. ¿Estás emocionado? Switch 2 puede esperar. Nintendo revela Alarmo, un reloj interactivo que te despertará con música de la compañía. Nintendo acaba de sorprender al revelar un dispositivo que, para la decepción de algunos, no es el esperado Switch 2. Se trata de Nintendo SoundCloud Alarmo, un reloj que ayudará a todos sus fans a despertarse al reproducir música de títulos de Nintendo como Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fight Adventure. Además, contará con un sensor que, al momento de detectar tus movimientos, reproducirá sonidos icónicos de diversos juegos del catálogo de Nintendo Switch. Ya está a la venta en Estados Unidos y Canadá por 100 dólares o 2 mil pesos aproximadamente, mientras que para el resto del mundo estará disponible a principios del 2025. Y esto es todo por hoy aquí en Zona Control. Si te gustó el contenido, no te olvides de dar like, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más noticias del mundo gamer. Hasta la próxima.